Fíjate cómo va el tema campaña que ya me han incluido hasta en un juego. ¿Cómo se llama ese juego, caballero? Ese juego de matar gente, de ametrallar de estos juegos violentos. No sé, nos han puesto a Manuel Milanés, me han puesto a mí. Me han creado este avatar que a mí lo que me da gracia es... No tiene el cuerpo mío, ojalá yo tuviera este cuerpo. Que tiene ese muñeco, tiene más espalda que yo, más brazos que yo. Pero sí tiene el tumbao. Sí tiene como el tumbaíto. Mira, mira, hay aquí otros cuadros del juego, porque estos son varios niveles. Y me cambio la ropa por niveles. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué facho! ¡Mira! Este me gusta más. Este nivel es como en la selva. ¡Es en el rancho! ¡Ay, por favor! ¡Pero qué hijos! Bueno, esto es un éxito. Voy a ver dónde tú encuentras a la Levín. En algún juego de algo. La Levín, lo que tú la encuentras es disfrazada por ahí. Que andaba... Háganme el favor de sacar esta mierda de aquí, que me van a joder la campaña. Que estoy a... ¡Saquen esto! Ese es el tercer nivel donde te quitan la ropa. ¡A ningún nivel! ¡Eso no existe! Eso es un maldito montaje que me hacen ustedes, gentuza. Yo sé que ustedes no quieren ustedes. Yo sé que a ustedes los demócratas les están pagando, coña. Les están pagando para que me dañen la campaña. Pero no lo voy a permitir ir a este éxito. Voy a ver, Sandy. Ponme fotos de la gente con los carteles. Que hay cientos de fotos que ha mandado la gente allí con los carteles. Empieza a ponerlo. Para que se vuelvan locos nuestros haters. Mire para acá. Rirra, rirra, rirra. Mientras quieren joderme. Mientras quieren impedir que llegue a la alcaldía. Esto es lo que ocurre. En cada familia. Ya están los carteles en la calle.